Terribles el rescate de las personas tras un alud trágico que dejó al menos 126 muertos. Esa es la cifra actualizada en la última hora, porque al principio hasta anoche se hablaba de 49 personas fallecidas. Luego aumentó a 93 y ahora la cifra sería de 126 personas fallecidas tras un alud provocado por intensas lluvias monzónicas que se registran al sur de la India, un desastre natural tremendo que está dejando estas imágenes. Equipos de emergencia que recién veíamos en los videos pudieron rescatar a 250 personas que habían quedado bajo el barro, aunque también sus esfuerzos se vieron afectados por las precipitaciones, tenían que parar por momentos porque no podían seguir. El ejército indio, bien digo, anunció el despliegue de más de 200 soldados en la zona para reforzar las tareas de socorro. Hasta el momento fueron encontrados alrededor de 93 cuerpos, según lo señalado por el ministro en jefe de Kerala. En los hospitales son atendidas 128 personas, es una de las peores catástrofes naturales que nuestro Estado ha conocido. Subrayó en declaraciones este funcionario, el primer ministro indio, se expresó a través de las redes sociales y lo que dijo fue, mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron a sus seres queridos, oraciones por los heridos. Esto lo publicó en Twitter. Bueno, terrible esto en India. Hasta el momento, 126 personas y cientos de fallecidos y cientos de desaparecidos tras este alud y estas inundaciones tremendas. Gracias. 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 Gracias.